Yo quiero ofrecerte, oh Cristo, mi vida Servirte los años que tú me has de dar Vivir predicando, cantando y llorando Hablándole al mundo de tu salvación El tiempo está cerca en que Cristo dijo Que habría de venir al mundo a juzgar A vivos o a muertos, la Biblia lo dice Por eso yo creo que sí es verdad Ayúdame, oh Cristo, ayúdame Ayúdame a vencer lo que aquí El mundo me ofrece y quiere que lo haga Pero yo no quiero perderte, Señor Amigo, te escucha siempre la Biblia Si no te arrepientes, ¿qué será de ti? Allá en el infierno cuando te has lanzado Por no haber querido aceptar al Señor Ayúdame, oh Cristo, ayúdame Ayúdame a vencer lo que aquí El mundo me ofrece y quiere que lo haga Pero yo no quiero perderte, Señor En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Es que donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre y glorificarle Es que donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre y glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú al glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Es que donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre y glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú al glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú al glorificarle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin tu presencia que haría oh señor Jesús Tu eres lo mejor que me ha pasado en la vida No hay nada más en este mundo que estar junto a ti Gracias yo te doy señor Porque salvaste mi vida Fue un cambio radical Me siento yo agradecido Música Me he dado cuenta que sin ti yo nada sería Sin tu presencia que haría oh señor Jesús Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida Nada más en este mundo que estar junto a ti Gracias yo te doy señor Porque salvaste mi vida Fue un cambio radical Me siento yo agradecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video